Hola amigos coleccionistas, este es otro video de una de mis últimas adquisiciones Cute Bash Custom Figure que me hice recientemente Como podrán ver, todavía está en proceso de completarse Y ya me imagino que ya saben quién es Es Neo de la película Matrix Nuevamente el actor Keanu Reeves En figura de acción La figura, pues este Como pueden ver, usa un Hot Toys True Type Body TTM18 O similar Este, que pueden encontrarlo en Ebay o en la tienda favorita suya Este en línea Las pistolas son de Unas figuras de este De Hot Toys, creo que es de Falcon Las metralletas o pistolas tipo metralleta automáticas Este son del Guasón Una, este, Beretta de Terminator TX-10 Este, bueno, este Este, y ropa escogida en, o encontrada en, en ebay Este, la camisa vanga larga Eh, detallada al cuerpo Como pueden observar Este, bueno, es bastante feliz como va Tengo una gabardina Pero no es lo suficientemente larga Estoy en, en, en búsqueda de la gabardina perfecta Igual que las, este, botas Adecuadas Eh, para, este, hacer que se parezca Lo más posible a, a la figura A la, perdón, a la A las botas que usaba la, el actor En la película Eh, la cabeza, era una cabeza Una resina que encontré Eh, de un vendedor de, de ebay Este, estaba sin pintar Este, como les había comentado en otro video Este, me he dedicado últimamente a, a, a pintar Y a, a customizar mis propias figuras Últimamente, este, pues, bastante contento con los resultados Como pueden ver, este, creo que sí capturé bastante bien la, la esencia del actor En la película Y ahí la tienen, mi figura de Neo Pintada a la cabeza por mi persona Por su servidor Este, todavía En proceso de Ser terminada y completada Este También, este, es por comentarles Los anteojos, este, los conseguí de una figura De una, de una cabeza de Neo Que se encuentra en línea Eh Eh Son bastante buenos Se, se parece bastante a los de la película Pero, este, no me gustan porque son de, como de aluminio Y estos, este, pueden dañar el pintado de la Del rostro de una figura Este, pues, los puede rayar o algo así Si ustedes no tienen cuidado Pero, bueno, este, los anteojos Pasan, hacen su Pueden ver Hacen Compren su cometido Bueno, ahí es mi figura de Neo Este, pintada por mi persona Este, muchas gracias por ver el video Y hasta la próxima Chao Chau 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 Chau